Ninguno es ni más ni menos, tiene 64 años, con lo cual el esfuerzo quizás tiene, todos tienen valor en esto, pero no es nada desdenable. Le trajemos el bote del departamento de Barcelona. ¡Venga, paí! ¡Apa! ¡Vamos allá! Y la que se va ahora mismo al bote del Dolosquia. Ahí estamos, faltan 30 metros para que acabe esta final del 2.000 veteados masculinos. Ahí está el bote de Eléctrica Barcelona, el oro para Eléctrica Barcelona, la plata para el Dolosquia, el goce para el Versailles. Sigue el Barcelona del Terreno en cuarta posición, la quinta para el Baracaldo. Y cierra esta final el grupo Corvera de Remo. Así pues, oro para el olímpico Barcelona.